Este martes primero de diciembre comenzó la iniciativa de decorar 12 postes de la ciudad de San Isidro de Le General que van a representar a los 12 distritos que tiene Pérez de León en un proyecto de embellecimiento que está concretando la Cámara de Comercio de este cantón en conjunto con el Ministerio de Ocasión Pública y también la misma municipalidad. Esta mañana los pintores que fueron seleccionados también de los 12 distritos comenzaron a realizar sus trabajos. Por ejemplo, acá al fondo estará el que representará al distrito de Pejiballe. Veamos esta noticia. Comenzaron a tener forma. Los 12 postes de electricidad seleccionados para tener imágenes de los 12 distritos de Pérez de León ya comenzaron a tener color. Luego del concurso que se llevó a cabo y la selección de los artistas, este martes se dieron manos a la obra. Nosotros como Comisión de Cultura y obviamente la Cámara de Comercio, de verdad, de ya dar inicio por fin a este proyecto, a este embellecimiento que es parte también del proyecto de la Cámara, entonces estamos súper contentos, verdad, que los muchachos ya por fin, hoy inician, ellos están muy emocionados desde hace mucho, ya querían, pero bueno, con todo lo que estaba pasando y tanta lluvia no se había podido. Entonces, bueno, hoy iniciamos, ya pronto Pérez de León va a poder ver aquí desde ya, por favor, cuiden los postes, verdad, es un compromiso también de tener bonito, de no dañarlos, es nada más no los dañemos, no le peguemos cositas y muchas gracias, de verdad, a todas las personas que han hecho postes. ¿Halbemos de qué se trata? ¿Son 12 postes que van a tener qué o qué nos pinta? ¿Cómo es esto? Bueno, esto va a ser 12 postes, cada uno representando uno de los distritos, de cada uno de los distritos de Pérez de León, cada poste va a estar reflejando en ellos lo mejor de cada distrito. Entonces, eso fue lo que se buscó con ellos, que representen a cada uno de los distritos de aquí de Pérez de León. Lo importante de este proyecto es que estamos plasmando la historia de los 12 distritos de nuestro cantón en estos postes. Cada chico de estos que está pintando acá estos postes son compañeros meramente de sus comunidades, muchos son de sus propios distritos que nos están colaborando con esta pintura de los postes para plasmar todo lo que es la historia del cantón de Pérez de León por acá. ¿Cómo realizamos esto con el Ministerio de Educación Pública? Muy fácil, el currículo educativo nos exige trabajar con estos temas de identidad cultural de los centros educativos. Por eso nosotros con el Ministerio de Educación Pública estamos acá apoyando esta labor. Los artistas que están siendo tomados en cuenta se mostraron muy satisfechos porque parte de ese trabajo que ellos realizan a diario va a quedar plasmado acá en plena ciudad. Claro, para mí fue demasiado lindo porque es una experiencia súper gratificante ya que van a estar nuestras obras plasmadas en un poste. Y representando el distrito, que es importante. Claro que sí, representando el distrito de Río Nuevo. Entonces, es una labor súper linda y estoy muy contenta. Para mí es una iniciativa diferente, muy gratificante. Es muy bonito como expresar eso que al artista le gusta, llevarlo al cantón, algo más visible, ¿verdad? Como darse a conocer. Usted como artista también, plasmar en plena ciudad, me imagino que es algo gratificante. Bastante, es diferente, es como algo muy especial. Yo siento que esto funciona mucho para unir a todas las personas que les gusta pintar aquí porque, como dice usted, andan muy alejados por todos lados y nadie lo reconoce. Y eso nos ayuda a darnos a conocer. Entonces, es una experiencia muy bonita para todos. Y me imagino que es gratificante saber que una obra suya va a estar plasmada aquí. Claro, por supuesto. Eso fue lo primero que yo dije. Aunque la gente piense que un poste es algo sencillo, es algo que le queda a uno para el distrito. Me parece un buen apoyo, primero que todo, para los artistas. Y luego, lo más bonito, embellecer un poco el cantón y representar un poco lo que hay en cada comunidad, los atractivos que tiene y demás, lo que hay en cada distrito, ¿verdad? Es muy bonita porque le da a uno la oportunidad de darse a conocer. ¿Qué le parece que hayan tomado en cuenta los artistas locales? Es una muy buena idea. ¿Complacida? Complacida, sí. La intención es que otros comerciantes se sumen al proyecto para pintar más postes. Sí, esta es la primera etapa. La idea es llevar estos mismos postes a los distritos, que también los pinten allá. Y también que en Pérez de León se pinten más postes. Así que desde ya hacemos el llamado a los comercios, quien quiera también hacer lo mismo frente a sus negocios, para que también pintemos los postes y embellezcamos todo Pérez de León. Con este proyecto también buscan apoyar a los artistas económicamente, ya que es un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia. Aquí la idea inicial es apoyar al pintor, ¿verdad? Y esto se hizo gracias a los patrocinios, ¿verdad? De los que decidieron apoyar el proyecto, parte de eso, el dinero que ellos dieron, una es para el gasto en pintura de los muchachos y el otro para ellos. Es un incentivo también para ellos. Se espera que en unos 15 días aproximadamente ya estén concluidos los primeros 12 postes. Y como veíamos en la información anterior, se espera que más comerciantes se suman a esta iniciativa y se pinten más postes en todas las ciudades de San Isidro del General. Después de que estén concluidos, se esperan realizar algún acto significativo para hacer la entrega respectiva a la ciudad y le piden a la población pues que cuiden bastante estas obras.